Yo quiero saber, la madre me caerá Le puse el doctor, la mano en la boda Le puse el doctor, esa mano me provoca Era busquetón, yo quiero saber La madre me caerá Le puse el doctor, la mano en la cintura Le puse el doctor, la mano en la cintura Era busquetón, yo quiero saber La madre me caerá Le puse el doctor, la mano en la rodilla Ella le contestó de regresar para arriba Preparamos el servicio calvo Aló, es por acá Sí, con eso, ahí está, pues igual. De su dedo con la mano en la frente, ella dijo que con esa mano está caliente. De su dedo con la mano en la nariz, ella dijo que con esa mano en la baile. Le puso el doctor la mano en la boca, ella le contestó que esa mano te provoca. Le puso el doctor la mano en la cintura, ella le contestó, ay, doctor, que esa brosura. Le puso el doctor la mano en la rodilla, ella le contestó de reversa para gritar. Arriba, arriba, arriba esa mano, arriba, 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 arriba la mano. Arriba, arriba, arriba esa mano. No le contestó un momento que va muy especial ahí para Petrona Juárez, desde Xolbaltac. Amigos Juan Carlos y la familia por ahí, que estando por el momento, otra vez de Serio Zahita y a través de la música de Educación Zahita Musical. Escritando la canción El Mosquito Bailador y Teresita. 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 La Comunicación La Comunicación Oye compadre Llegó la bota El boneco Bota suca El bromba Bota suca Bota suca Bota suca del coneco La bota La bota La bota La bota La bota La bota Quítese la bota, por lo lo poder, por lo que no era, a mí me quiere gozando Quítese la bota, por lo lo poder, por lo que no era, a mí me quiere bailando La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota La bota, la bota, la bota Quítese la bota, por lo lo poder, por lo que no era, a mí me quiere bailar Quítese la bota, por lo lo poder, por lo que no era, a mí me quiere gozando La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítese la bota Quítese la bota Quítese la bota, por lo que no era, a mí me quiere gozando Quítese la bota, por lo que no era, a mí me quiere gozando